Ya que decía lo siguiente, las chicas de la Ribera se han quejado al coronel. Si se va la 27, ¿con quién vamos a correr? Bueno, ya digo que algunos se perderán, las siete se han dado bastante, pero como ya que... Pues tenéis que saber que a Juan Pablo, aquí presente, hoy, 2015, le ha llegado en la prensa, en el diario local, en el mismo diario, otra noticia, también, es una queja. Las chicas de la Ribera se han quejado al coronel. Ha vuelto la 27, pero no les podemos reconocer. Ahora ya, 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 ya. Llegábamos de todas partes. Era viernes 10 de septiembre. Pocos se conocían de antes y nos quedábamos ya por siempre. Aunque el verano había acabado, habíamos ingresado para la turísima oposición. Ingresamos todos juntos. Empiezan la promoción. Ya no éramos presuntos, sino cabezas de atención. Compañeros y amigos, misma experiencia, cohesión, meses, años, siempre unidos por esta gran vocación. Estábamos listos para el vuelo. Nos los despegaron una actuación, pero nos iniciaron en el suelo, con un toque de formación. Tres instructores van a tocar. Izquierda, alto, paso y izquierdo. Para aprender a seguir a España hay que empezar desde cero. Instrucción, que viene siendo caimán. Deporte, estudio, una de estrellas. Ya no deberíamos lo local. ¿Cómo se pone esto? Vaya experiencia, esperada y nueva. Por fin la estábamos viviendo. Pero qué intenso iría el acuerdo. Alguno ya se va a vivir bien. Pero es la cruza de baño. El 6 intento carroque. Todo es distinto a cantar. Y que es un baúl camarote. La 26, no son una batalla. Esto se llama pute. Nuevo, venga, una batalla. Que ha llegado el racamino. Desde el diana, aquí y allá con prisa. Formar, comer, callar y cerco lo todo. No sé si entregarme a la risa o llorar, porque ya está el golpe. Ahora hay tiempo para nosotros. Encuáticas, unas carreras. Tal con el suelo, vuelan un piloto. Divertido de veras. O con la curva, divertido de veras. Hasta aquí un pronto los millón. ¿Qué demonios estáis haciendo? Ni en mi promoción lo he visto yo. Pues mira cuánto. Vete viento. Haz el número todo. Primero, prevención. Por lo más. De aquellos povos estos dos. La justicia donde va a llegar. Tan experto aquí abajo y no sé nada de vuelo. A ver cómo he escrito esto a mi moreno. Le he dicho que ya soy piloto. He nacido para las pasadas. Y ella, que se asusta con poco, me ríe. Por tantas machadas. Para volar, aún queda mucha estrella. Formaciones de verde con machete. Y las venidas bajo la palmera. Y sigue señalando la dimensión. Medias un poco de bocata. Muchas risas de pro. Y aún sí volar, mala pata. Con todo instrumento, un osciloscopio. Algún periscopio del cine. Con mucha suerte, vacaciones. Eso sí. Desde que vine, no dejo de aprender las canciones. Con africanca, en inglés. Con ladoles, unicultura. Y una novia en dobroño, era como una fórmula. Lo que hacen los estudiantes en Álvaro, salgan a las posadas. Y donde demonios, parece que estaban tres cruces. Y sufrimos pronto, me doña. Nos lo dijeron cantando. Que mujeres en diáles. Que hombres. No, no. Lo que había en otro monte. Que llamaban el gorbea. Y que hay abuelos con pistola. Y pistola, de la abuela. ¿Qué? Aire, no bebe vereta. Albina. Seguía la lluvia. Así pasara, se no le trae. Los ejes, alintareta. ¿Cuántas semanas puede estar un buen chorro en posición? Y que las niñas vienen y van. Y lo hacen con todo eso. La razón de por qué no alumbra esta noche la fábula del mar. Y que en las noches de grandes tormentas, mi querido sable, se vuelve infundiado. Los ritmos de cada estrella. Y el pequeño culo de la botella. Si ven estrellas en los palomas. Lo de conerte la colma roja. Y ha habido mismos ciertas habilidades y que a menos de tú, más claridades. Que sea la valida ranta. O, pita azul, la rosa del viento, tomamos por ti. En fin, compañeros de promoción. Esta es mi gran cruce. Celebrad feliz en los cuarenta que cuando lleguen sus cincuenta, que tenemos que haber más. Y lo sé, porque somos iguales. Pues somos de la misma manera para nuestro paso por la primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!